Hola chicos, hoy os quiero hablar de los léntigos. ¿Qué son los léntigos? Pues son las manchitas que salen en la cara, pero que en vez de ser así difusas como tipo paño que os explicaba estos días, son más pequeñas, más redonditas, son como pecas grandes. Las pequitas chiquititas pero grandes. De hecho, los que habéis tenido pecas de pequeños tenéis más predisposición de tener léntigos, porque más o menos la edad en la que me suele llegar a mí los pacientes con léntigos suele ser a partir de los 50 o 60 años. Pero es verdad que luego algunos me escribís al Instagram y me decís, que yo tengo 30 y tengo léntigos, qué mal. Bueno, pues porque las pequitas que habéis tenido de pequeños, lo que os digo, empiezan a tener más tamaño y porque si tenéis pecas, quiero decir que pues también es más predispuesta a que os salgan esos léntigos. Los léntigos normalmente son patología benigna y normalmente no se hacen malos, pero siempre es bueno que los vea el dermatólogo, porque con las exploración física o hay veces incluso si tenemos dudas con un dermatoscopio, podemos estar tranquilos de que son lesiones completamente benignas, que es la parte más importante. Y después ya lo podemos tratar por estética, porque por un lado, si tratamos esos léntigos estéticamente, pues la piel va a quedar muchísimo más bonita y más luminosa sin manchas, pero por otro lado, los tratamientos para los léntigos van a servir para quitar daño acumulado en la piel. Entonces, van a sanear la piel también desde el punto de vista médico dermatológico. Por lo tanto, yo soy muy partidaria de que tratéis las manchas y de que tratéis los léntigos como dermatóloga y como dermatóloga estética. Entonces, os detallo el sistema SkinLayer para el tratamiento de los léntigos. La parte de tratamiento médico sería sobre todo el IPL, la luz pulsada e intensa, que normalmente la suelo utilizar como inicio del tratamiento. Hago un barrido de toda la cara. La luz pulsada e intensa se utiliza poniendo un gel fresquito encima de la piel y la luz va captando donde la piel está dañada por el sol y donde está manchada. Por lo tanto, unos días después vais a notar que todas esas manchitas que tenéis oscuras se oscurecen más, se notan más, pero es un tratamiento muy compatible con el día a día, que podéis poner un poquito de maquillaje y que no necesitamos que os busquéis días para haceroslo. Ese tratamiento viene a costar más o menos unos 250 euros. Y yo luego suelo hacer al mes una segunda sesión de láser Q-Switch. El láser Q-Switch es un láser más específico para mancha, también lo utilizamos para tatuajes y cuando he hecho el primer barrido con IPL, que ya lo que me queda son manchas muy claritas, consigo terminar de eliminarlas con ese Q-Switch. La verdad es que teniendo los dos sistemas combinados, consigo unos resultados mucho mejores. Pero, ¿por qué son importantes los tratamientos de cabina en el tratamiento de léntigos? Porque es normal que cuando llegue verano y a pesar de protegernos, la piel tiende a oscurecerse un poquito y a lo mejor algún léntigo que no se ha terminado del todo, que se notaba un pelín o a lo mejor alguno nuevo, aparece. Entonces, si yo os pauto algún tratamiento de cabina, alguna sesión, un par de ellas, para que cuando la piel está sufriendo más, vengáis a Herma4U y os hagamos un cuidado de la piel dermatológico con cosméticas médica potente, voy a conseguir que el tratamiento médico me dure más tiempo. También os digo la verdad, os lo suelo decir, cuando os hacéis un tratamiento de láser de manchas, lo ideal es que os mentalicéis de haceros un mantenimiento de una sesión anual. Dura más, el tratamiento dura más, pero es que si os hacéis un mantenimiento anual con una sesión de IPL, pues la piel va a estar súper bonita, súper luminosa y si ha oscurecido levemente alguna manchita o ha ocurrido ese verano alguna lesión nueva, pues vamos a hacer ese barrido y ya vamos a tener la piel preparada todo el año. Vale, cosmética, cosmética súper importante, aquí vuelvo a recurrir al retinol, retinoles de zoo, retinoles de skinzótica, retinoles de mediderma, bueno, retinoles tengo en todas las marcas, de todos los precios, es verdad que la marca de retinoles por excedencia y la que más variedad tiene es zoe skin, pero desde ahí os puedo recomendar otros retinoles un poquito más económicos. Respecto a la nutrición, pues mirad, en cuanto a los léntigos puedo contaros menos de nutrición y de micronutrición, pero sí que es cierto que si en verano las pacientes que me dicen que casi siempre en verano se les llena la piel de pecas o siempre les sale algún léntigo, sí que les suelo mandar algo de micronutrición oral, de vitaminas, antioxidantes y derivados de plantas para que me fortalezca la protección que yo sé que se dan en verano y en la cara, pero la fortalezco tomándola. Así que contadme los que pensáis que tenéis léntigos y contadme la edad que tenéis, que me parece súper interesante porque ya os digo que yo tengo la idea de que son de entre 50 y 60 años y a lo mejor me sorprendo.